Ay, cuando tu esposa dijo, algo tiene que hacerse con estos chicos, ¿no tenías idea de que hoy habría cientos de personas en el ministerio cuyas vidas han sido transformadas? Háblame sobre Jacob Bueno, Jacob era un joven que venía de un hojar roto, fue como si nos lanzaran a un gran lago de personas disfuncionales Se cuidaban solos, tenían 17 años y estaban en séptimo grado, me refiero a que eran niños que en realidad no tenían quien los amara o cuidara Y si los tenían estos, debían cuidar más a otros miembros de la familia y no podían darles atención Y tenía un autobús por el que oramos, se llamaba guarda del hermano y debíamos recoger a los chicos y teníamos puntos de encuentro donde los recogíamos Y recogía a un chico un día en el autobús justo afuera de la escuela, él dijo, señor, ¿puedo ir con usted? Y te diré algo, nunca sabes cómo se ve el reino de Dios cuando viene, necesitas olvidarte de saber cómo será No será solo en los muchos miembros de la iglesia, tal vez sea un niño inmigrante que suba al autobús Y él se subió y dijo, dijo, señor, ¿puedo ir con usted? Y dije, seguro, hijo, ¿por qué no? Él dijo, me drogué, estaba oliendo pegamento Y él se subió al autobús con nosotros y fue a la reunión esa noche Y luego él no se fue Y lo que no entendí fue cuando dijo, ¿puedo ir con usted? Significaba, ¿puedo ir con usted? ¿Puedo vivir con usted? ¿Puedo vivir con usted? Y se mudó con nosotros Y me conmueve cada vez que digo esta historia Y él era parte de nuestra familia y lo criamos Su madre era una prostituta Su padre se casó muchas veces Y en realidad venía de un hogar disfuncional Y fue con nosotros y vivió con nosotros Se graduó de la preparatoria Él guió a unas 300 personas jóvenes de la preparatoria Hacia Cristo mientras estuvo ahí Salió de ahí Y regresó y se volvió parte de nuestra vida en el ministerio Comenzó a predicar el evangelio en las escuelas públicas del país Él predicó para 6 millones y medio de jóvenes en 20 años Y fue un chico que dijo, ¿puedo ir con usted? Nunca sabes cómo se verá el reino Nathan ahora pastorea a 50 mil personas los domingos en la mañana Muy bien, voy a tener un gran problema Si no explicas ¡Veloz! Bueno, lo que pasó fue que No necesitas oraciones formales Esos chicos no necesitaban eso No conocían eso Venían a nosotros drogados Y yo solo decía Dios con un chasquido Solo así Y te digo Dios los sacaba de su estupor Ellos se enojaban a veces Pero era una oración tan poderosa Que podíamos ver los sobrios en 30 segundos Pero lo que tenía que durar esa oración Era solo un chasquido Vi que después, hace 6 años Oré por un joven y dije Dios, que sea solo un chasquido Alguien envenenó su bebida Dios sanó al joven Así de rápido En el momento justo Ora esa oración rápida Ahora Lo que significa eso fue Fuera de aquí Y el poder de Dios venía Y el cielo venía a la tierra Y rompía el poder de la adicción en ellos Hablo de adicciones fuertes No hablo solo sobre tomar demasiadas aspirinas O exedrín En el nombre de Jesucristo de Nazaret Sé sano Sé sano En el nombre de Jesucristo de Nazaret Sé liberado Dios dáselos ahora Oro en el nombre de Jesús Amén Dime sobre la frase Danos el pan nuestro de cada día Esa es una de mis partes favoritas de la oración Y la razón es porque dependemos de Dios Cuando decimos Danos el pan nuestro de cada día Decimos Danos vida Danos paz Danos alegría Danos esperanza Danos confianza Danos valentía Creemos que Dios Nos dará lo que necesitamos Lo que nos hará la persona Que Dios quiere que seamos ¿Para qué estás viviendo? Si tú Solo crees en Jesús Está bien Pero la Biblia dice en el lenguaje original Esta es la vida eterna Para que tengan conocimiento experiencial de mí Di esta oración conmigo De corazón Voz alta Ahí donde estás Querido Dios Querido Dios Soy un pecador Soy un pecador Contra ti y solo a ti he pecado Contra ti y solo a ti he pecado Lo siento tanto Lo siento tanto Creo Creo Que la sangre de Jesús Que la sangre de Jesús Limpia mis pecados Limpia mis pecados Estoy limpio Estoy limpio Y ahora que estoy limpio Y ahora que estoy limpio Te hago mi Señor y Salvador Te hago mi Señor y Salvador Jesús mora dentro de mí Jesús mora dentro de mí Amén Amén